Pasar, 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 pasar ¿Vale? Vamos a ver, nuestro esposo ¿Vale? ¿Vale? Vale, quieto, quieto, yo verás el mar Vale, una cosita La caja, manita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ponerla Ah, 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 ah. Aquí constante. No, 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 no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Un punto y un punto, Vandu. Un punto y un punto. Venga para ti. Mami, qué tolores? ¡Ahí, no. ¡Hola chavales! ¿Qué le pasa al equipo Azuki y yo? ¿Cuándo? Algo va a correr está ahí, ahí. ¿Qué va a resaltar el patrón? ¡Vale! 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 ¡Aca te he vuelto la jornada! ¡Aca te he vuelto el papel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale chavo! Ahora quiero que a ti, en 3, todos menos un miembro del equipo. Y el que gane en la colchoneta se lleva 5 puntos. O sea que elijáis quién va a cargar la colchoneta. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Reparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Si! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale! ¡P 가장 Haribo! ¡Vale! ¡Valú! ¡Para forget! ¡Eîf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pastahofir! ¡Páощa! ¡Vale! Vamos a llegar los primeros dos, ¿eh? A mí a esto pudería. A mí. A esto pudería. ¿Qué? Pero si ya te ha dado la vuelta. ¿En el vídeo se ha dado la vuelta? Sí. ¿Quién va a llegar los primeros? Sí. ¿Quién va a llegar la vuelta? Para esta mini prueba, los equipos que se encuentren en el mismo medio campo de la pista, se unirán y se unirán. ¡A la vuelta, eso es lo único que yo quiero! ¡No 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 quiero! ¡Ya, ya! 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 Tío! Nosotros que estás descubriendo, es el tipo que nos hua a otro lado, es el tipo que nos hua a otro lado, es el tipo que nos hua a otro lado. Yo tenía un par de tracción. Yo quería poner que se iba a partir a su lado, porque la cosa en la que no se ha ido, es como... o no es como se ha ido. O sea, esta vamos a ir. Para tener la silla, se va a su cuenta. Yo no sé. El tipo de traque ni hay que ir, ¿no? Porque me va a hacer un tiempo. ¡Está ahí! ¡Se levanta seguido! ¡Muchas más malas! ¡Muchas más malas! ¡Pregado! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vámonos! Una pise por aquí, por favor. 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 Una pise por aquí. 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 Una pise por aquí.